Primera ronda de Wimbledon en la cuarta categoría. Gaspar de Santa Coloma se está enfrentando a Ignacio Aliot. Gaspar de Santa Coloma se está enfrentando a Ignacio Aliot. Gaspar de Santa Coloma se está enfrentando a Ignacio Aliot. Gaspar de Santa Coloma se está enfrentando a Ignacio Aliot. Gaspar de Santa Coloma se está enfrentando a Ignacio Aliot. ¡Gracias!